No, hace más o menos tres meses. ¿Cuándo fue? ¿Tres meses? Sí, más o menos. Fue el 26 de mayo. Viernes 26 de mayo. Un viernes 26 de mayo te disparó en las piernas. Me disparó... ¿Te disparó? Ah, sí. O sea, no eligió el lugar. Directamente me disparaba nomás. Yo me cubrí con una columna para que... tratar de esquivar. No, obviamente para salvar mi vida. Para salvar tu vida, obviamente, sí. Y te lesionó en las piernas. Sí, me lesionó en las piernas. Decime una cosa. ¿Cómo se llama este hombre? Se llama Pablo Jesús Cáceres. ¿Vos lo conocés desde muy chiquita? Sí. Nos conocemos desde los seis años, más o menos. ¿Y qué pasó en la vida? Primero fueron novios ustedes. Sí, nos pusimos... Yo tenía 15 años, más o menos, cuando nos pusimos de novios. Ajá. Este... A los 17 años, este... Tuve a mi hija con él. Estamos... Mientras vos hablás, vemos imágenes, vos también las podés ver en el monitor, de... Bueno, este... Cuando estabas internada a raíz de... De los disparos que recibiste, ¿no? Sí. Vos tuviste... Entonces, ustedes, es decir, con este Pablo, vos son padres de una criatura. Sí, Lucía, tiene 13 años ahora. Actualmente tiene 13 años. Sí. Y en algún momento, bueno, se separaron. Sí, nos separamos. Este... Yo me separé de él porque la relación ya no iba más. Este... Había mucha violencia de él hacia mí, ¿no? Este... Y... Nada, yo creo que al principio uno no se da cuenta de la gravedad de las cosas, ¿no? Hasta que, bueno, pasan cosas que decís, no, hasta acá llego. No va para más, ¿no? La violencia fue de menor a mayor. Sí. Insultos. Sí. Verbal, verbal, una violencia verbal. Y después... Golpes. Golpes. Sí. Es un hombre golpeado. Sí. Además de ser un... Bueno, un... No es la primera vez que me hace esto de dispararme. Esta es la cuarta vez... ¿Que te dispara? Que me dispara, sí. Pero decime una cosa, y en todo este tiempo, porque yo te dije antes que también te acuchilló... No, en realidad, o sea, de yo recibir una apuñalada de él, no, me ha cortado con el cuchillo, así. Bueno, menos mal. Sí, gracias a Dios, ¿no? Que no pasó a mayores. Este... Bueno, vamos a hacer eso. No le dio un puntazo con un cuchillo, sino que la cortó. Adentro de su casa me corrió con un hacha de mano. Cuando yo salgo, quiero correr para la... Para subir arriba de la pieza, este... Me larga el hacha y quedó así de la puerta. Yo estaba parada y me quedó acá el hacha clavada. De nada. Este... Después también, una vez, este... ¿Pero vos de todas estas cosas las denunciaste? Sí, había cosas que sí, que yo denuncié y... Igual cuando iba a mi casa, me rompía los vidrios. Yo traté muchas veces de dejarlo a él, este... Antes de que pasaran cosas más graves, ¿no? Y él no me dejaba vivir en paz. Bueno, sin vida. Como vivimos ahí, en nada, ¿sí? Este... Yo me iba y él iba, me rompía los vidrios de mi casa, este... Iba borracho y me sacaba a la nena, se la llevaba. Yo ese día había ido... Me fui al juzgado porque tenía justo una situación. Tenía que ir a rectificar mi denuncia, ¿no? A rectificar, sí. A rectificar la denuncia. Entonces, este... Me fui al juzgado a la mañana, fui y rectifiqué la denuncia. Me devolví a mi casa y... Como a las 12, más o menos, este... Llega una empleada del juzgado, ¿no? Y me trae, este... La notificación de que me... De que me... De que alargaban, este... El periodo de restricción de acercamiento, claro. Antes era de 60 días a... Ese día me lo trajeron que era por 90 días, ¿no? Este... Bueno, después de la tarde, yo vendía viandas de comida. Y con mi padrastro, este... Nos fuimos a vender bolsas de cebolla a los kilómetros. Este... Cuando vuelvo, volvemos tarde. Tipo, nueve... Nueve y media de la noche. Este... Llego a mi casa, llegamos, yo me baño, todo. Con... Entonces bajo a... Al auto... De mi padrastro y... Le saco cuatro puchos. Porque yo no tenía cigarrillos y mi mamá no le gusta que fume en la casa. Entonces me quedé fumándome un pucho abajo. Sí. Este... Y llegó un amigo mío, que es mi testigo, el que estaba conmigo ese día que él me disparó, ¿no? Sí, sí. Este... No sé, le habré pegado dos pistas al pucho y... Veo que venía alguien todo encapuchado, con pañoleta. Traía un pant... Un... El pantalón de un conjunto de esos deportivos. Sí, sí. De... Bueno, un jogging. Este... Con el escudo de River. Y una campera así, un color medio... Tenía unas franjas verdes o algo así. Este... Mucho y bien no me acuerdo porque estaba oscuro. No se veía bien. Entonces le pregunto a mi amigo, le digo, ¿quién es que viene ahí? Y me dice, es el Chispa, me dice. Yo cuando me dijo así, quedé helada. El Chispa es el de Pablo Casen. Sí, así le dicen. Cuando me dice eso, quedé así parada. Es más, no me dio tiempo a nada. Porque cuando él apenas se acercó, me apunta a la cabeza, me larga el disparo. Y yo estaba... Me cubrí con la columna y él me empieza a decir, no sé si decir las malas palabras. Sí, me empieza a insultar, qué sé yo. Este... Y me empieza a disparar. Y yo le decía que, por favor, que no me dispare, que piense en mis hijas, que piense en sus hijas. Y él... No, era... Me largaba, lo cargaba, me disparaba, lo cargaba, me disparaba. Y te hirió en una pierna, en una o en las dos piernas? En las dos piernas. En las dos piernas. Sí. En las dos piernas, en esta pierna, en la pierna izquierda, tengo fractura de fémur. Me pusieron un clavo desde la cadera hasta la rodilla. Este... Me dañó... Decime una cosa. Sí, disculpame, disculpame. Completalo. El nervio ciático mayor, que es el que le manda la información al pie para que yo lo pueda mover. Yo no muevo mi pie, no muevo los dedos, no tengo sensibilidad, ni movimiento. Este... Y bueno, es una... Decime una cosa. ¿Vos ves a tu hija? Yo a mi hijo, sí. ¿La ves? Es que las dos viven conmigo. Ahora viven las dos. Bueno, y otra cosa. Este Pablo Cáceres, después de todo que me dijiste, está preso, ¿no? Está preso, pero ahora le dieron la prisión domiciliaria. El juez Campana le cedió, ¿cómo se diría? Sí, le otorgó la prisión domiciliaria. Sí. ¿Y el proceso continúa? Sí, continúa con prisión preventiva. Bueno. ¿Vos te acordás si el delito es tentativa de homicidio? Sí, yo tengo acá la caratura de la causa, donde dice que... Acá tengo el informe de electromiograma que me dice la pierna. Este es la caratura de la causa. Ah, verdad. Sí, tentativa de homicidio. Homicidio grave tentativa. Sí, agravado por el vínculo con violencia de género. Claro, dentro del contexto de violencia de género. Sí. Y acá ordena el procesamiento y la prisión preventiva de este tipo. Homicidio grave tentativa, por el uso calificado por uso de armas de fuego, y de haber mantenido relación de pareja y resultar en un contexto de violencia de género. Bueno, está bien claro acá, hago la gran Nacho, pero aquí está la resolución que trajo la víctima. Ahí está. Bueno. Bueno. ¡Gracias!